Y desde acá, desde los altos del Petrohue, los invitamos a conocer una nueva localidad, Nueva Brownnau. Es una localidad ubicada en la comuna de Puerto Varas, en donde Antonio Fellmer fue el fundador y precursor del Museo Histórico de Nueva Brownnau, el que nació a raíz de la particular idea de este descendiente directo de colonos. El museo se aloja en un antiguo e imponente granero de arquitectura colonial alemana, construido a comienzos del siglo XX con nobles maderas nativas, tanto en el interior como en el exterior, las que fueron utilizadas por los inmigrantes para levantar sus viviendas. La infraestructura del museo ofrece un acogedor y cómodo ambiente en tres pisos de galerías que recorren décadas de la historia de colonización alemana. Rodeado de hermosos y cuidados jardines, es un espacio ideal para visitar con toda la familia y disfrutar del encantador entorno natural. El museo exhibe numerosos objetos utilizados por los colonos alemanes en los distintos aspectos de su vida cotidiana. Fotografías de aquellos años y su impacto en el avance tecnológico de la zona sur. Instrumentos y máquinas musicales representativos de fiestas y celebraciones coloniales. Están siempre moviendo los pies, un mandolino. Tú comprabas una ficha, se la entregabas al encargado de la máquina. El encargado de la máquina tenía una cosa como esta, para elegir la música que tú querías escuchar. Si tú elegías un número, luego sacabas el disco, lees el número aquí y lo ponías. El disco tiene que quedar de esa forma, porque aquí detrás está lo que lee. Las notas, las campanitas y el lector. Ahora, cada patita de ese disco toma una nota y la hace sonar ahí. De esa forma funciona. ¿Ya? Un disco demora tres minutos en dar la vuelta y trae una melodía que la repite dos o tres veces. Esto viene siendo lo mismo, pero estos eran los rollos que usaban los organilleros. Ya. Y esos chiquititos eran de las casas, pero esos no tienen campanitas. Ya. Es solamente una caja de música. En cambio, este ya tiene más campanitas a los lados y eso. Ya. Este es de qué año, ¿no es? Estos son de 1910, 1915, por ahí. El otro, del otro lado, ya es más tarde. Son de los del 30. Con los disco de mil. El otro, del otro lado, ya es más tarde. Se le va a bajar el volumen así. De esta forma le va a bajar el volumen. Sí. Tradicionales y hermosos relojes de pared, siempre sincronizados para que el visitante se deleite con los distintos tonos que anuncian la llegada de una nueva hora. Innumerables artefactos tecnológicos, maquinarias traídas desde Europa para faenas agrícolas mayores y menores. Artefactos para la elaboración de productos derivados de la leche y generadores de energía a base de la fuerza animal, entre otros. Herramientas de carpintería, utensilios de cocina, armas de fuego, máquinas de coser y de lavar ropa. Son solo algunos de los objetos presentes en el museo. Tiene una repisa aquí al medio. Arriba las carnes, las salchichas, las longanizas y abajo la leche, que es solamente aquí. Y estas cajas se metían al pozo y se bajaban. Y las dejaste tú abajo, casi llegando al agua. Frío, oscuro, sin insectos y sin ratones. Ahí conservaban las cosas, adentro las norias. El museo recrea diversos ambientes característicos de los hogares de aquellos años, emulando piezas de dormitorio, oficina, cocina y comedor, entre otros. Y aquí el fuego brasa y tú pones tu máquina bofeta ahí. Cuando tú crees que está caliente, con un fierro tú levantas ahí y le pones la masa. Claro, el vateo. Cierras. Esperas un ratito. Cuando tú piensas que ese lado está listo, lo das para que se haga el otro lado. Mira que veras. Y no tenías que irte atrás de un cuaderno con la receta porque estaba puesta en la máquina. Nada, porque estaba listo, entero. Ahora la tetera la puedes poner ahí adentro y anda mucho más rápido. Por eso tiene ese borde. Exhibe además prendas de vestir tradicionales para ilustrar el estilo de vida de ese entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!